Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas Cuatro de Oroz y Caballero de Pentáculos. Estas cartas nos brindarán información valiosa sobre nuestras finanzas, seguridad material y estabilidad emocional. El Cuatro de Oroz representa la seguridad, la estabilidad financiera y el apego a las posesiones materiales. Esta carta nos advierte sobre la importancia de encontrar un equilibrio entre la seguridad material y la apertura a nuevas oportunidades. También nos insta a ser generosos y a no aferrarnos demasiado a nuestras posesiones. El Caballero de Pentáculos es un mensajero de noticias relacionadas con la carrera, las finanzas y el trabajo. Representa a una persona trabajadora, confiable y comprometida. Esta carta nos motiva a ser prácticos, perseverantes y a tener una actitud responsable hacia nuestras metas y ambiciones profesionales. Al interpretar la combinación de estas dos cartas, vemos la importancia de mantener un equilibrio entre la seguridad financiera y la ambición profesional. En el ámbito amoroso, nos recuerda la importancia de la estabilidad emocional y la generosidad en las relaciones. En el ámbito profesional, nos insta a ser comprometidos y responsables en nuestro trabajo, buscando un equilibrio entre la seguridad económica y el crecimiento profesional. En resumen, la combinación de las cartas cuatro de Oroz y Caballero de Pentáculos nos insta a encontrar un equilibrio entre la estabilidad financiera, la ambición profesional y la generosidad de nuestras relaciones. Es un recordatorio de la importancia de ser responsables y comprometidos en todas las áreas de nuestra vida. Gracias por mirar.